bienvenidos a este nuevo episodio de informenú esta vez el hashtag 7 y tenemos como siempre a nuestro compañero antony getzel a toni cómo estás hola david cómo estás todo bien bien aquí en medio el invierno alemán pero con muchas ganas del informe nube de hoy pero pero como invierno alemán qué pasa está nevando afuera está cayendo si a ti se te ve que estás está soleado por allá en españa joder que si está soleado hay hay lo que dice aquí nubes y claros que son cielo con nubes pero hace un sol que flipas puede ser que pase una nube temporal en algún momento pero para de contar bueno que tenemos para hoy antony para poder decir que qué es lo que vamos a hacer hoy bueno tenemos muchas cosas entre ellas unas partes noticias muy calientes si me permites el chiste bueno pero vamos a empezar con otra parte no vamos a empezar con la parte de el tema de cómo hacerlo de terrafor un poquito más sencillo verdad y para que entendamos cómo van un poquito las cosas entonces vamos a empezar desde la parte inicial vamos a explicar pues eso cómo crear las credenciales configurar el aws clean para poder empezar a funcionar y luego pues vamos a poner tres ejemplos sencillos no uno sería el ejemplo para poder gestionar una máquina virtual sencilla con ssh y para de contar lo otra donde lo que vamos a intentar hacer es crear un una máquina virtual con un volumen montado y que tenga un servidor web y que tenga acceso mediante eip es decir mediante una elástica ip y luego un ejemplo donde vamos a intentar utilizar unos módulos d d de aws para poder dar de alta tanto las vpc es como un clúster de kubernetes en eks vale excelente así que vamos a empezar con la parte que nos toca antoni sí y lo que vamos a intentar ver es un poquito por donde van los tiros para entonces he subido los artículos a la página web de cursos de desarrollo entonces estarían disponibles dentro de la parte de cursos gratuitos y luego he metido aquí lo que pone como un curso de curso de terraform vale pues aquí he subido todos los artículos que tienen que ver con las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora me falta por meter lo tuyo todavía pero bueno en este artículo principal de infraestructura usado de terraform instalación y configuraciones básicas de aws y digital ocean es el que vamos a utilizar ahora vale entonces en este caso lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito lo que serían los pasos iniciales que hay que hacer para poder gestionar todo esto entonces en nuestro caso la instalación de terraform sería bastante sencilla lo único que tenemos que hacer es disponer de wget y el unzip luego intentamos coger lo que sería la última versión disponible que tuviésemos de terraform para definir una variable de entorno que es la que nos dice cuál es la última versión a partir de aquí nos bajamos la última versión en nuestro caso sería para linux yo estoy trabajando ahora con ubuntu lo que haríamos a partir de aquí sería descomprimir el fichero y luego mover el fichero de terraform que es simplemente un binario es un bin a usar local bin para poderlo tener disponible a partir de aquí una pequeña una pequeña pregunta en este caso para nuestros oyentes que no son no tienen mucha experiencia en la consola siempre suele existir verdad si copian el link del release punto hachicor.com terraform verdad y ponen el número de la versión al final también podrían descargar el archivo verdad sí correcto ok es decir en este caso si se descargará la última versión pues no tendrían ningún tipo de problema pero bueno en nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es poder funcionar los comandos de terraform ya los estuvimos comentando ya en su momento verdad vamos a hacer un clear aquí vamos a ponerlo un poco más un poco más grande entonces los comandos que tendríamos que ejecutar normalmente serían terraform init que sería para descargarte los proveedores terraform plan para comprobar que está todo correcto dentro de tus definiciones terraform apply para desplegar los servicios que tú tienes definidos y terraform destroy para destruir todo aquello que nosotros tuviésemos definido con anterioridad vale vale entonces bueno simplemente sería ejecutar esto yo lo que tengo aquí son una serie de ejemplos no que ya tienen toda esta configuración hecha pero vamos a ver cómo se crearían esas credenciales vale donde encontramos los ejemplos van a estar en el gitlab si los ejemplos como siempre van a estar en el giblab os dejaremos en las notas del del programa también todo lo necesario entonces no tendríamos ningún problema para eso entonces para crear las credenciales lo que deberíamos de hacer es irnos a la consola de ws e irlos al menú de usuario donde pone mis credenciales de seguridad a partir de aquí lo que tendríamos que hacer sería irnos a donde pone claves de acceso vale intentar crear una determinada clave nueva y luego bueno pues esos datos esta clave de acceso y esa clave de acceso secreta son las que nosotros tendríamos que meter dentro de la configuración del comando de aws que es el que tendríamos también que realizar la descarga a la hora de hacer temas de ese estilo pues bueno pues lo único que tendríamos que hacer por ahí sería poder meter si dentro de la configuración vale ya nos aparecerían esos esas credenciales puestas no entonces cuando hacemos el configure es donde le meteríamos esos datos de acceso tanto la clave de acceso principal como el secret como la zona por defecto donde queremos llegar a realizar los los despliegues que en nuestro caso sería pues eso e us 3 que sería parís no en este caso vale entonces eso guarda las credenciales en las configuraciones dentro de la carpeta punto aws con los ficheros de credenciales y luego ya a partir de aquí pues evidentemente si haces un aws configure list pues ya tendrías todos los datos necesarios para para poder funcionar con el caso de digital ocean sería sería bastante parecido vale entonces vamos a intentar ver ya los ejemplos que tenemos definidos aquí para que seamos un poquito conscientes de cómo van las cosas vale limpiar un poco esto y vamos a ver los ejemplos de manera súper sencilla vale entonces el primer ejemplo que vamos a ver es este que que pone que está dentro de la carpeta wss dentro de los ejemplos de wss dentro de la carpeta 01 y un bajo simple guión bajo vps pues lo que vosotros os vais a encontrar según os lo descarguéis serán tres ficheros tres cuatro ficheros principales que sería el main punto tf que es el fichero principal de funcionamiento un fichero readme donde explicaría un poquito qué es lo que se pretende hacer aquí un fichero de variables de ejemplo que sería este terra for punto tf bars punto example que es donde se van a definir las cosas que nosotros necesitamos como variables para poder gestionar y luego este versión que bueno como tendríamos que ir actualizando las distintas versiones dentro de terra for como este ejemplo estaba hecho para 0.12 y ahora la versión de terra for es 0.13 pues simplemente el te lo crea automáticamente para pedir que el proveedor por defecto sea sea superior no a la a la 0.13 y ya estaría hecho no pues vamos a ver un poquito lo que es el fichero para que seamos un poquito conscientes vale bueno lo primero que tendríamos que definir aquí sería el proveedor no entonces en este caso este proveedor que nosotros tenemos definido lo que tenemos que definir es la región aunque en el aws cli ya le hemos definido cuál es la región por defecto eso no significa que siempre queramos desplegar en esa región entonces aquí lo que identificaríamos sería el sitio o en este caso el data center la región de AWS donde queremos desplegarlo entonces este caso EU West 3 en mi caso es París tú normalmente donde sueles hacer los despliegues Anthony normalmente mayormente en Frankfurt verdad y si son para cuestiones de probar algo test o crear código lo hago en Irlanda porque es el más barato en Europa claro correcto vale lo siguiente que tendríamos que realizar sería identificar qué versión de sistema operativo por decirlo de alguna manera necesitamos poder llegar a desplegar entonces en este caso como lo que queremos hacer es desplegar una VPS dentro de AWS en EC2 tenemos que declarar un AWS AMI si os dais cuenta en vez de utilizar un recurso utilizamos data porque lo que estamos haciendo efectos prácticos es realizar una búsqueda dentro de todas las AMIs que están desplegadas dentro de AWS dentro de esa región para poder buscar la imagen que nosotros vamos a utilizar para realizar el despliegue de la máquina virtual entonces en este caso lo único que le decimos es esto que le damos el nombre en este caso va a ser Ubuntu le decimos en este caso que queremos la última versión cuidado con esto vale porque si buscamos la última versión siempre es posible que se cargue la máquina en algún momento a la hora de recrearla vale exactamente vale luego utilizamos un par de filtros en este caso el primer filtro que sería para identificar o buscar cuál es la imagen que nosotros queremos llevar que si os dais cuenta son las imágenes de Ubuntu para SSD y en este caso estaríamos utilizando Ubuntu Focal 20.04 para AMD 64 Server luego le aplicamos el filtro para que nos busque en concreto la de virtualización que no pasa nada bueno ya es lo que estamos diciendo aquí vale y luego el owner vale que esto sería la organización responsable de dar de alta esa esa imagen para asegurarnos de alguna manera que es la propia canonical la que realiza esa esa imagen vale una una acotación aquí por temas de seguridad es no temas de seguridad normalmente Amazon verifica todas las imágenes que no tengan un malware que no tengan un crypto o cosas así pero es muy importante que utilicen las imágenes de del creador verdad en parte o de de organizaciones que que son reconocidas verdad y están verificadas es muy importante o que tengas tú la confianza no de que esas imágenes no tienen nada raro ni nada extraño eso exactamente vale seguimos entonces lo siguiente que voy a definir son dos variables vale en este caso las variables lo que nos van a permitir es poder ir modificando estas variables según nuestras propias necesidades vale en este caso estas dos variables tienen mucho sentido no porque en una nosotros lo que vamos a definir es donde tenemos el fichero ssh no la clave ssh para nosotros definir lo que necesitamos no para poder luego nosotros poder loguearnos es decir no utilizar nombre de usuario y contraseña sino utilizar una clave ssh y luego por simplicidad lo que vamos a utilizar es la vpc por defecto que nosotros tengamos definida dentro de dentro de dentro de nuestra cuenta de amazon la vpc si recordáis es como virtual private cloud no que no es nada más que la definición de red no donde nosotros queremos realizar lo que es el despliegue en sí no entonces en este caso de lo único que nos tenemos que preocupar es de intentar averiguar cuál es la vpc por defecto que nosotros que nosotros tenemos tenemos definida vale pues en nuestro caso si yo me voy a mi cuenta de aws me voy a la parte de c2 yo en mi caso aquí tengo definidas pues prácticamente todas las todo lo que nosotros necesitamos para poder gestionar que esto sería como la consola principal de funcionamiento vale pues voy a hacer la consola un poquito más grande para que se vea mejor vale excelente pues en este caso esto es la consola de c2 no que es la que nosotros vamos a intentar gestionar pero de manera remota pues en este caso nos dirá pues eso cuántas instancias tenemos cuantas elástica ip tenemos que las elástica ip son las ip es que se le asignan a las máquinas públicas vamos a decir no porque cuando las de alta una máquina dentro de c2 tienes el problema de que se le reinicia la ip cada vez que reiniciamos la máquina entonces cuando queramos hacer un despliegue si necesitamos poder dar de alta al menos una elástica ip no para poder acceder independientemente de si tenemos que reiniciar la máquina o lo que sea pues para que no se nos para que no se nos recoloque no luego por el otro lado tendríamos lo que sean los keepers que serían las las claves sh y luego pues un montón más de cosas instancias security groups volúmenes pero bueno esto lo lo iremos viendo poco a poco vale entonces una vez que nosotros damos de alta una determinada instancia debería aparecer aquí en el apartado de las instancias y yo por ejemplo yo ya tengo una de alta pues si os dais cuenta aquí ya tendríamos todos los datos necesarios claro nosotros lo que queremos hacer es que todo esto nos lo podamos automatizar podamos llegar a gestionarlo en un determinado momento pues claro cuando tú das de alta una determinada máquina de turno evidentemente tienes que darla de alta con todos los datos es decir tienes que definir el proceso que nombre tiene que es lo que se quiere llegar a colocar que a nivel de seguridad como quieres que funcione con reglas de entrada y salida a nivel de red pues eso que que se coloque dentro de una determinada red dentro de una determinada vpc etc 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 es decir que almacenamiento le quieres asignar bueno pues todas las cosas que tú quieras llegar a colocar en un determinado momento no es claro en nuestro caso es muy importante que tengamos la posibilidad de poder gestionar toda esta información desde desde terragón no pues en nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es intentar crear una clave ssh para poder llegar a entrar vale y en vez de asignarle directamente una una vpc que creemos nosotros asignarle un determinado valor por defecto donde vamos a asignar estas variables bueno yo aquí en el fichero terraforce punto de febras punto example aquí es donde se definirían esas variables no entonces aquí lo que vamos a intentar hacer es colocar la 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 ruta del del fichero ssh punto pu no es decir la ruta del fichero que nosotros queremos utilizar para poder para poder llegar a eso y aquí lo que le tendríamos que indicar es la vpc por defecto que te suele aparecer habitualmente en en aws para poder gestionar directamente en vez de tener que crear una nueva pues que se asigne automáticamente a esa vpc las cosas que nosotros necesitamos entonces claro yo lo que suelo hacer es que suelo si dime perdona una pequeña acotación aquí esa vpc verdad hay que tienes ahí ya viene creada con tu cuenta de amazon ese es como las default que siempre te crea amazon con cada cuenta eso es eso es entonces en nuestro caso normalmente cuando damos de alta cuando damos de alta cuando accedes a las vpc claro él te crea siempre una vpc por defecto pues en mi caso la vpc por defecto es esta por ejemplo que es la que me permite crear pues eso en este caso es una red de clase a no y a partir de aquí pues ya yo puedo ya empezar a meter máquinas aquí directamente vale entonces lo que tendríamos que hacer es como coger este valor de la vpc y meterlo dentro de dentro de la variable vale este fichero terrafor.tcvas punto example es el es el que yo os doy como ejemplo pero claro luego tenéis que hacer una copia de este fichero y crearos vuestro propio fichero terrafor.tcvas entonces en mi caso lo que vamos a hacer a efectos prácticos es copiar y pegar aquí la vpc por defecto pues aquí una vez colocas ya la vpc vale simplemente con esto ya se asociaría y utilizaría esa vpc por defecto y ya no te tendrías por qué preocupar de crear una nueva y luego por otro lado lo que le tienes que meter es la clave ssh que tú tengas definida vale yo en mi caso pues esta es la de por defecto no es barajón barra ppsan barra bueno este es mi nombre de usuario la carpeta suele ser punto ssh y y de guión bajo rsa punto apu pues es el nombre que tiene por defecto cuando lo creas por por primera vez si no habéis creado nunca una una clave ssh es súper sencillo es utilizar el ssh keygen se le dice cuál es el algoritmo que quieres utilizar que es rsa y a partir de ahí pues no tienes ningún problema vale entonces simplemente recordaros que vais a tener dos ficheros el lider rsa pub y el lider rsa secas vale el y de guión bajo rsa es la clave privada y el y de guión bajo rsa punto pub sería la clave pública pues es la clave pública la que tienes que enlazar en un determinado momento cuando quieras asociar eso vale entonces en este caso como es la clave por defecto pues nunca tendremos que indicarle usame esta usame esta otra sino que inicialmente deberíamos de utilizar esta pero es necesario que nosotros a que se ha hecho equipa hacia vpc id cuando creemos este fichero terraform punto tf bars aquí es donde se van a colocar ese tipo de variables como vimos ya en los anteriores ejemplos vale a partir de aquí que es lo que vamos a definir bueno pues lo que vamos a utilizar es son los recursos que es un recurso dentro de terraform un recurso es la capacidad de poder gestionar un recurso dentro de aws en este caso no de cara terraform es dar de alta recursos con los scripts que nosotros tenemos definidos en este caso lo que vamos a utilizar es el aws guión bajo keys guión bajo per qué es lo que nos va a permitir esto ver con el aws entonces si lo buscáis en google lo que os vais a encontrar es una página de este estilo vale sí y qué es esta página pues si os dais cuenta es del proveedor de aws lo que nos vamos a encontrar es que consultas de información que nosotros hacemos a ese proveedor y los recursos son cosas que nosotros queremos dar de alta en este caso lo que tenemos es el aws guión bajo key guión bajo per que es un tipo de recurso porque necesitamos dar de alta este recurso porque aws se necesita disponer de esa clave pública para que luego cuando nosotros vayamos a crear esa máquina virtual se asocie esa clave pública a esa máquina para que cuando nosotros nos vayamos a loguear ya nos haya colocado dentro de los autores keys dentro de las claves autorizadas y que así cuando nosotros vayamos a entrar pues no tengamos ningún problema vale entonces al fin y al cabo es lo de siempre no tú tienes que disponer de un de un determinado fichero o simplemente podríais copiar y pegar aquí lo que es la clave pública y ahora podríais utilizar tranquilamente siempre se le asigna un determinado nombre para que luego la podemos llegar a reutilizar o poder localizarla cuando nosotros la demos de alta entonces si os dais cuenta es un recurso súper sencillo vale el key name es opcional también el prefijo puede ser opcional vale lo único que ha requerido es pues eso cuál es la clave que quieres utilizar vale que esto tienes dos maneras o bien como te pone aquí puedes copiar y pegar lo que es el lo que es el token público no o simplemente podrías tener acceso a un fichero como es lo que estamos haciendo nosotros en este caso vale entonces en nuestro caso lo que hacemos es esto le colocamos un nombre este será un deployer key esto podéis colocar el nombre que queráis no hay ningún problema y vamos a utilizar esta este atributo que sería public key aquí lo que le decimos es que queremos utilizar la función de terra for file porque lo que queremos es leer el contenido de este fichero para que lea el contenido de este fichero se lo asigne a este nombre y de de alta ese recurso dentro de AWS entonces una vez que tenemos creada esta clave se supone que ya la tendríamos dada de alta dentro de Amazon entonces si nos vamos a EC2 lo que nos vamos a encontrar es que hay una nueva clave dada de alta con ese nombre y que está asociado a ese fichero que nosotros tenemos puesto vale lo siguiente que tenemos que hacer vale sería dar de alta un security group vale vale en este caso el security group lo que nos va a permitir dentro de la vpc que nosotros tengamos definida es la posibilidad si es abrir el puerto del firewall que nosotros necesitamos dentro de esa red entonces este security group como veis es otro recurso de AWS y que es relativamente complejo vale porque lo que le tenemos que decir pues eso es cuál es el nombre que le damos a ese security group cuál es la descripción que nosotros le tengamos que poner a qué vpc vale va a estar asignada porque porque todas las reglas de filtrado del firewall no van a estar asociadas directamente a una vpc entonces claro en este caso estamos utilizando la vpc por defecto vale esto ya veréis como como se hace vale y luego lo que define son el ingres y el egres el ingres sería los puertos por decirlo de una manera que quiero abrir vale vale de qué puerto a qué puerto con qué protocolo con qué descripción y sobre todo luego bueno pues a qué bloques de direcciones quiero llegar a aplicarlo en un determinado momento y el egres sería la salida no es decir desde qué puerto hasta qué puerto quiero ofrecer la salida en este caso estaría abierto sin más y ya está vale entonces en nuestro caso vale en nuestro caso este security instance group que tiene que garantizar pues que evidentemente este que tenéis aquí no tiene que garantizar que podamos entrar por ssh porque porque si no entramos por ssh a esa máquina no vamos a ser capaces de poder administrarla porque no vamos a ser capaces de poder crear una conexión ssh desde nuestra máquina a la máquina remota entonces le decimos a la ussh a ese security group vale le colocamos el nombre de la descripción y le asignamos como veis aquí vale el valor de esta variable entonces si os dais cuenta es var punto vpc guión bajo id a qué hace referencia esto pues a la variable que nosotros tenemos definida aquí en el en el tc bars vale donde le tenemos dicho cuál es la vpc que tiene que asignarse vale entonces en este caso lo que hacemos es eso no a partir de aquí que es lo que le decimos pues que queremos abrir principalmente el puerto 22 para entrada porque porque si no no vamos a ser capaces y que le decimos desde aquí pues desde donde se va a poder acceder a ese a ese puerto 22 pues en este caso si ponemos 0 0 0 0 barra 0 pues es desde cualquier parte del mundo aquí podríamos llegar a seleccionar y decir que solamente desde una determinada dirección ip etc 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 por temas de seguridad vale a la salida no le ponemos ningún problema y a la hora de tags pues bueno simplemente le ponemos un tag de que permita ssh y ya está vale que tenemos definido con esto pues lo que tenemos definido es la vpc que ya vamos a utilizar la vpc por defecto tenemos la el security group para decirle que al menos tendríamos que poder entrar por ssh y tenemos definido también la clave ssh que nosotros queremos entrar a partir de aquí que vamos a decirle pues montar la máquina no vamos a utilizar todos los datos que hemos hecho que no teníamos definidos con anterioridad para poder hacer lo que nosotros queramos pues definimos un recurso y en este caso vamos a utilizar aws instancia vale que es aws instancia pues la manera de poder dar de alta máquinas en aws entonces que hacemos aquí pues fundamentalmente lo que vamos a dar es dar de alta máquinas dentro de ec2 vale pongamos el ejemplo el ami que es el ami el ami es la imagen que yo quiero llegar a utilizar para poder dar de alta esa máquina que es la misma que hemos definido con anterioridad si recordáis que es la que yo tenía definida aquí con este ubuntu pues este aws a mi ubuntu es el que a mí me va a dar acceso a la última versión de disponible de ubuntu focal pues aquí lo que hago es enlazarlo entonces utilizó data aws guión bajo a mi ubuntu y de por qué ubuntu pues porque aquí yo lo he definido como ubuntu si aquí hubiera puesto centros aquí abajo tendría que poner centros vale lo siguiente que se elige es el tipo de instancia ya sabéis que las instancias de aws tienen muchos tipos distintos no pues en este caso lo que tendríamos definido es que queremos utilizar una instancia micro vale de 3.micro que es la instancia pues más chiquitita y más barata también que tenemos disponible por aquí directamente vale lo siguiente que le vamos a hacer es aplicarle como veis aquí un king vale que es la clave ssh que yo quiero llegar a asociarlo otra vez que es la que habíamos definido aquí arriba con este aws equiper que tenemos aquí definido de deployer pues utilizamos el aws guión bajo aquí guión bajo per punto deployer punto que name no que nos dé el nombre de la clave y luego por el otro lado disculpa en este caso podemos ver la diferencia la a mí es un dato verdad una data que estamos buscando y se forma data punto el módulo del dato o el recurso del dato que estamos buscando más el nombre y lo que queremos obtener y en el caso del key name está llamando un recurso verdad y los recursos en terraform se llaman directamente con el nombre del recurso en sí en este caso es el keeper el nombre de tu keeper que quieres si tuviese varios definidos pones el que quieras verdad y lo que necesitas que en este caso es el nombre del key solamente para entender cómo está cómo está armado este este llamado de objetos en terraform claro aquí lo que estaríamos haciendo es utilizando al fin y al cabo es una estructura de objetos no entonces dentro del objeto data está el objeto aws guión bajo a mí que dentro tiene un objeto llamado ubuntu que es el que hemos definido por aquí arriba no y que dentro tiene un atributo denominado id que es el identificativo que le tengo que pasar como parámetro al ami para que sepa cuál es la imagen que yo tengo que definir en este caso aquí estaríamos utilizando el recurso aws keeper dentro tendría el deployer que es el que tengo aquí definido y dentro una vez dado de alta el recurso lo que necesito es el key name es decir el nombre de la clave para yo poder asignárselo a esta máquina virtual que estamos haciendo con esto lo que le estamos diciendo a efectos prácticos es que quiero asociar esa clave ssh a esta máquina para que cuando yo dé de alta esta máquina puedo utilizar esta clave ssh para lo de arme correcto luego que tengo que meter también le tengo que meter este vpc security group ids no que es lo que le defino con esto pues cuáles son las reglas del firewall que quiero abrir o cerrar o lo que sea no para poder asociar a esta máquina que es lo que teníamos definido antes si yo tengo el alow ssh que me abría el puerto ssh pues lo que le digo es que de la wc security group alow ssh necesito el identificativo no para que se asocia a esta máquina claro si tú no has hecho esto en la máquina no vas a poder entrar por ssh correcto por lo más de tipo o sea si crean la máquina y no y no puedes conectarte con ssh apuesto que con un 90% de posibilidades es porque no asociaste el grupo de ssh el security group verdad o no tienes las reglas necesarias que te permitan conectarte a la máquina eso es y luego bueno pues como ya habéis visto lo suyo es siempre colocarle un determinado conjunto de tags o de etiquetas que luego nos permita localizar la máquina sin ningún tipo de problema vale y luego lo que tendríamos serían las salidas las salidas lo que nos van a permitir en un determinado momento después de definir una serie de variables que tú quieres que se te presenten por pantalla cuando vayas a manejar el despliegue de ese de esa máquina no entonces en este caso sería sacar un nombre en este caso ip guión bajo instancia aquí puedes poner lo que te dé la gana y en el balu tú lo que defines es pues eso que es lo que quieres sacar como valor a esa esa salida y en este caso lo que vamos a intentar hacer es sacar la ip pública de esa máquina que nosotros vamos a crear vale si os vais a la w s instance a lo que es a la la página en sí vale vais a ver que vais a disponer de un montón de información al respecto no es decir sobre qué parámetros son los que podéis meterle vale por eso son los parámetros los argumentos que admite vale eso sigan todo aquello que tú puedas crear cuando creas ese recurso y luego cuando el recurso ya está dado de alta vale tú lo que vas a definir en un determinado momento son todas aquellas variables o atributos que estarán asociadas a esa a ese recurso una vez que esté dado de alta pues en el atributo es referencia lo que nos vamos a encontrar son todos los datos que nos vamos a encontrar aquí pues de todo sabes desde la dirección ip pública nos podemos encontrar ahí en la ip privada nos podemos encontrar pues prácticamente todos los datos que nosotros que nosotros necesitemos y luego esto está guay no pero bueno casi estaría mejor que nos diera la cadena ssh que nosotros tenemos que utilizar para poder dar de alta lo que es la máquina en sí no pues en nuestro caso sería pues eso ssh menos el ubuntu y si os dais cuenta aquí estoy haciendo una interpolación lo que estoy haciendo es cogiendo el valor de una variable y colocarlo dentro de una cadena de caracteres esto es bastante potente porque nos permite hacer un montón de cosas no en este caso lo que voy a hacer es que esa ip pública que es lo mismo que el valor que hemos visto antes me la va a imprimir por pantalla y directamente así no algún comentario antoni no por ahora todo bien vale perfecto entonces que nos vamos a encontrar aquí bueno pues cuando nosotros demos de alta voy a hacer un clear vale cuando nosotros nos encontremos aquí bueno pues lo primero que tendríamos que hacer es un terraform init como os explicado antes exactamente esto lo que va a intentar hacer es dar de a dar de o sea descargarse todos aquellos plugins o proveedores o lo que sea que nosotros hayamos dado de alta no a partir de aquí se los va a descargar y te dirá bueno pues ya está inicializado esto recordar que tenéis que hacerlo cada vez que metáis un proveedor nuevo vale tenéis que volverlo a hacer otra vez vale de todas maneras os lo va a recordar os va a decir oye este proveedor no existe descarga limit y tal el siguiente comando que se debería ejecutar sería el terraform plan vale el terraform plan lo que va a hacer es como revisar la configuración que tú tienes hecho vale y te va a decir pues eso si puede funcionar o no puede funcionar o tal o qué cosas son las que tendrías que hacer pues en este caso lo que nos va a decir es todo lo que él tendría que dar de alta pues nos va a decir que va a dar de alta una w instance llamada web esto que estáis viendo aquí serían todos los atributos no que se van a definir cuando se dé de alta ese recurso claro nosotros el ami si lo tenemos definido pero luego el resto de parámetros como el identificativo como las ip privadas públicas tal claro él no lo sabe hasta que no se haga el apply no se va a disponer de esos datos no vale que más le va a dar de alta pues va a dar de alta es el aws equipo ese deployer que hemos definido aquí esta es mi esta es mi clave pública vale que esto si lo hemos rellenado nosotros esto lo ha cogido desde el fichero luego va a dar de alta ese security group tal como nosotros lo hayamos definido y nos va a decir pues eso que hay tres recursos añadir 0 a cambiar 0 destruir y luego que tendría que sacar dos output es decir la ip de la instancia y el ssh que nosotros le hemos definido aquí vale eso es sencillamente un resumen de lo que te va a ser terraform en este caso como no tenemos nada creado te aparece todo con los símbolos de plus y te dice al final en el resumen que se van a añadir tres recursos si estuviésemos eliminándolo o cambiando algo te aparecen te da exactamente lo que él va a ser es como un preaviso a lo que se va a cambiar se va a destruir o se va a agregar a la infraestructura es muy importante si se tienen infraestructuras complejas de echarle un buen vistazo a esto para saber lo que se está haciendo eso es y que luego también está guay porque te valida la sintaxis es decir si has cometido algún error a la hora de meter algo pues ya te aparecerá por ahí también de todas maneras si utilizáis algún plugin de terraform para vuestro id particular pues seguramente también nos ayudará a hacer todo eso vale el siguiente comando que tendríamos que ejecutar sería el terraform apply que va a hacer exactamente lo mismo que el plan pero con una salvedad vale a partir de aquí lo que él va a intentar hacer es decirte oye pues mira te tienes que dar de alta todo esto todo esto que tenéis definido por aquí vale y lo que te va a decir es pues eso quieres aplicar esos tres cambios añadir esos tres recursos y le dirás yes vale si es que quieres aplicarlos si es que son los cambios que tú quieres hacer vale y él lo que va a hacer es conectarse con las claves de 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 aws que tú le pusiste y va a intentar ir aplicando las cosas entonces qué es lo que va a hacer pues ir creando esos recursos entonces en este caso está diciendo que la aws keeper deployer lo está creando el security group lo está creando vale cuando termine de crear el deployer te va a decir que lo ha creado en este caso claro aquellas cosas que son rápidas no pues como la clave se ha hecho todo eso pues no tiene ningún problema en hacerlo y lo hace súper rápido luego el security group también tarda nada en poder asignarlo porque no tiene que crear la vpc simplemente le tiene que crear un security group nuevo y poder metérselo y lo siguiente que te dice que está creando la instancia claro la creación de la instancia nuevamente es lo que más suele tardar vale a la hora de poder asignar las cosas pues en este caso ha tardado pues unos 13 segundos y te ha dicho que ya estaba de alta vale y si os dais cuenta te ha dicho aplicado completo recursos tres añadidos cero cambiados cero destruidos lo que había planificado en un primer momento vale cosas que pueden fallar aquí antoni una que las credenciales por lo que sea no las tengas puestas y te falle a la hora de realizar la autenticación vale entonces revísate el post este de cómo crear las credenciales y cómo meterlas y configurar el aws clip para que así no tengas ningún tipo de problema a la hora de poder utilizar dos que la sintaxis esté incorrecta es decir que no hayas escrito bien el código y por lo tanto no se te aplique bien exactamente o tres que hayas cometido algún error no de sintaxis es decir que a lo mejor sintácticamente sea correcto pero a lo mejor hayas puesto mal los datos y no estés utilizando bien el bien el lenguaje no hayas referenciado bien las cosas el a mí no exista o yo que sé seleccionado bien la región o temas de este estilo en este caso en este caso particular por ejemplo que metas el el pad para la clave privada verdad de ssh amazon no te va a dar ningún error sigue siendo una clave ssh verdad y te va a crear la máquina pero no te vas a poder conectar a la máquina por ejemplo un error muy específico vale entonces esto es lo que nosotros tenemos por aquí definidos entonces claro hemos dado de alta un keeper hemos dado de alta un security group hemos dado de alta una instancia cómo podemos comprobar si funciona bueno pues tenemos dos opciones vale que será o bien entrar por ssh y ver si funciona que es una manera y la otra manera sería pues ir a la consola de wss a ec2 y ver qué es lo que ha hecho si vamos a nuestra consola vale y entramos a la parte de ec2 vale vale muy importante vale tenéis que seleccionar la región vale sí entonces yo en mi caso en europa yo lo he hecho en evs3 si cogéis mi ejemplo os lo hará aquí también seguramente vale pues claro tenéis que seleccionar bien la región vale entonces si tenéis seleccionada ya la región ya debería salir los aquí los datos si ves que tarda un poquito pues no pasa nada le dais aquí al botoncito de refrescar y ya estaría pues si os dais cuenta efectivamente nos dice que tenemos una instancia dada de alta si entramos lo que nos vamos a encontrar es con ese hello world que era el nombre que nosotros le hemos puesto vale con ese tag name que le hemos puesto y si vamos a la instancia nos vamos a encontrar eso vale vamos a encontrar la dirección ip pública y todo lo demás con todos los datos pero efectivamente nos ha dado de alta un t3 micro vale si dentro de la vpc que yo tuviese por defecto dentro de la subred que yo tuviese por defecto vale con todos los datos que nosotros le hemos dicho pues eso ha utilizado esta imagen por ejemplo de ubuntu para poder entrar vale y ha utilizado el keeper name no está este este keeper que tengo aquí definido que es mi fingerprint que es el que habéis dado de alta entonces en mi caso está dado de alta todo a quien tendrá el security group también lo tendrá aplicado este a la vsh vale dentro de dentro de la red por defecto dentro del vpc por defecto sabes entonces en este caso pues estaría perfecto es decir estaría dado de alta el puerto ssh está abierto teóricamente y no debería de tener ningún tipo de problema entonces aquí prácticamente tendríamos toda la información vale es decir estaría todo dado de alta y sin ningún tipo de problema ese que funcionó parece parece que ha funcionado vale entonces nos ha asignado esas dos virtual cpu y tal que tendríamos que hacer ahora bueno pues intentar a ver si si nos deja entrar entonces en este caso voy a intentar copiar esto vale y voy a pegarlo vale utilizamos ubuntu porque ubuntu es el usuario por defecto que maneja esto entonces en este caso simplemente utilizamos sh menos el ubuntu y la dirección ip que nos ha asignado como la clave ssh es la clave ssh por defecto no tengo por qué indicarle cuál es la clave que quiero utilizar pues en este caso es el id y en bajo rsa que es la clave por defecto entonces lo primero que nos dice es pues eso parece que la máquina está activa y que el puerto ssh está abierto porque si no no nos daría esta información entonces lo único que tendría que hacer aquí es decirle oye este es el fingerprint pues bueno pues si acabo yo dar de alta malo será y aquí le tendría que colocar ya la passphrase no que yo tuviese definida vale ahora ya está así mis dedos funcionan bien a la primera bueno hemos tenido suerte y entonces bueno pues entonces aquí más o menos ya lo tenemos definido entonces la máquina existe tenemos el top en funcionamiento y tenemos más o menos todos los datos vemos que la máquina tiene cinco minutos desde que se creó o sea corriendo no es una máquina que hayas creado anteriormente sino esa eso es y aquí ya podríamos empezar a funcionar y hacer aquellas cosas que nosotros necesitáramos entonces simplemente bueno ya me voy a salir y el siguiente paso que tenemos que hacer siempre que hagamos esto siempre que demos de alta algo en AWS o en cualquier nube lo primero que tenemos que hacer es si hemos terminado de hacer todo lo que necesitamos no se nos debe de olvidar hacer un destroy y yo le voy a poner el auto apruebe ¿no? para que lo haga automáticamente este menos o menos auto apruebe lo que va a hacer es que no me va a pedir que le confirme que quiero destruirlo ¿vale? sino que quiero destruirlo automáticamente ¿no? luego de darle enter no hay vuelta atrás ahí ya no hay vuelta atrás pero bueno como esta máquina yo no quiero hacer nada ¿no? lo que saldría en un caso de un destroy normal es que saldría justo el efecto contrario ¿no? en este caso lo que intentaría es comprobar que todo va que es lo que está dado de alta os dais cuenta que aquí está todo dado de alta y lo que me va a decir es eso que él va a dar de baja tres recursos es decir que va a destruir tres recursos ¿no? entonces en este caso pues bueno pues simplemente le voy a decir pues sí evidentemente quiero darlo de baja y ya está ¿no? digo yes y punto ¿vale? entonces aquí este proceso suele tardar bastante más tiempo que la creación ¿vale? porque a ellos no les interesa que des de alta las cosas y quiere que des de alta cuantas más quieras posibles bueno entonces si os dais cuenta lo que va a hacer es el proceso contrario que ha hecho antes ¿no? aquí está intentando solicitar la destrucción de un determinado recurso que en este caso es la AWS instancia web que es como lo hemos llamado y este proceso es el que va a tardar tiempo ¿por qué? pues porque le tiene asignado un volumen por defecto que se automonta entonces tiene que quitar el volumen tiene que dar de baja la máquina tiene que quitar la asociación del volumen contra eso entonces bueno pues tarda un determinado tiempo ¿cuánto suele tardar? pues unos 50-60 segundos es habitualmente lo que suele tardar en dar de baja una determinada máquina a no ser que se atranque que pasa que hay veces que se atranca y no da de baja la máquina ¿no? bueno aquí vemos que eso ha tardado unos 50-60 segundos y he dicho que en un minuto más o menos es lo que ha tardado ha destruido el keeper que yo tuviese dado de alta con anterioridad ha destruido el allow SSH es decir el security group que nosotros hemos dado de alta y está todo completo ¿cómo comprobamos que está todo guay? pues nada nos vendríamos a la consola de EC2 recargaríamos veríamos que hay cero instancias hay solo un keeper que es el que yo ya tenía dado de alta ¿no? ¿vale? y que en nuestro caso en instancias sin ejecutarse que sería esta instancia que está aquí que es la que va a borrar es decir esto pasado x tiempo va a borrarlo ¿vale? luego el de security group solamente hay uno que es el que tiene por defecto el dado de alta ¿vale? y no hay ningún volumen ni nada asociado o sea que en este caso Anthony no estamos gastando ni nerico aunque no estamos regalándole pasta a Amazon en este caso es muy importante verificar ¿verdad? porque si se olvida de algo te llevas una mala sorpresa a 30 a finales de mes cuando te cobren toda la tarjeta de crédito eso es hombre en este caso de una máquina micro no sería mucho dinero sí pero pero claro cuando ya tienes un cluster de Kubernetes con 40 nodos pues no es tan gracioso sí entonces por eso siempre hay que estar pendiente y verificar las cosas eso es entonces siempre recomendaros que siempre que estéis jugueteando con eso uno que tengáis seleccionado la región porque lo que podría llegar a pasar es que dais de alta a la máquina no la veis y es porque en la consola de WS no tenéis la región específica os recuerdo que en este caso en este ejemplo la región viene definida aquí en el proveedor de WS ¿vale? entonces en este caso sería París ¿no? y aquí evidentemente podéis poner pues la región que os que os dé la gana o sea que en este caso tendríamos más o menos así ¿vale? exactamente vale hasta aquí más o menos yo creo que queda bastante claro ahora vayamos a ver el segundo ejemplo ¿vale? el segundo ejemplo que tenemos aquí definido es súper parecido ¿vale? porque le pasa exactamente lo mismo también tenéis un terraforte fbars.example un main.tf un versions ¿no? pero en este caso vamos a tener un user data esto lo vamos a explicar ahora primero voy a explicar las variables porque son las cosas que podéis llegar a cambiar súper rápido entonces lo primero será eso ¿no? ¿cuáles serán las variables que tenemos que hacer aquí? vale, tenéis que acostumbraros mucho a intentar utilizar el máximo número de variables posibles que sean útiles para vosotros ¿no? entonces en mi caso van a ser estas variables que vais a ver aquí ¿no? la primera variable va a ser ¿dónde está mi clave SSH? ¿vale? entonces la clave SSH que tengo yo aquí definida bueno pues aquí tendríais que cambiarlo por vuestro por la localización ¿no? por la ruta a donde esté esa clave SSH luego le voy a definir un nombre del proyecto que esto siempre está bien porque así todos aquellos recursos que dependen de un determinado proyecto dentro de la consola de WS los vamos a localizar de una manera más sencilla a la de hacer temas de ese estilo ahora veréis como lo utilizo ¿vale? aquí aquí una opción un tip ¿verdad? siempre que creen algo utilicen los tags que se crea en cada recurso de Amazon Amazon incluso mismo lo dice tenemos posibilidad de crear hasta 50 tags por recurso ¿verdad? y se puede utilizar para muchas cosas incluso para sacar cuentas si tienes proyecto A de cuánto te está gastando el proyecto A o el equipo A y el equipo B es interesante un consejo que utilicemos claro en este caso lo que definimos es la variable ¿no? y luego esta variable luego la podemos utilizar en los nombres de los recursos o en las tags de los recursos ¿no? exactamente lo siguiente que definimos es la región que está bien en vez de tenerlo metido dentro del fichero de Terraform pues definir una variable donde quieras utilizar esto ¿no? luego en este caso tengo definida una viability zone ¿vale? si recordáis de lo que nosotros vimos en su momento con el tema de las regiones y zonas de WS ya sabéis que una región sería como un data center por decirlo de alguna manera replicado y cada una de las zonas sería cada una de esas réplicas de ese data center ¿no? pero claro esto no es por defecto no es que tú das de alta una máquina en una región y ya automáticamente se auto replica en el resto de las zonas sino que esto es algo que tienes que hacer tú ¿no? entonces en este caso tienes que pasar por caja eso es tienes que pasar por caja entonces no ya no solamente por el hecho de pasar por caja porque si a mí me permitieran dar de alta una máquina de manera replicada en las tres zonas de una región casi que me parecería guay ¿no? aunque el coste fuera alto porque los data centers se queman de eso vamos a hablar después entonces en este caso lo que tenemos es esto ¿no? una de las zonas pues en este caso es la zona 3A ¿no? hay 3A, 3B y 3D que serían las tres zonas que están dentro de Paris ¿vale? lo siguiente que definamos es pues como ya hicimos antes ¿no? cuál es la VPC que esto ya lo hemos comentado antes te vas a la parte de la consola de WS a la VPC y miras cuál es tu VPC por defecto y lo podrías llegar a meter aquí y luego pues eso el tipo de instancia que quieres utilizar esto es súper habitual o sea el tipo de instancia la zona donde lo quieres colocar la región donde lo quieres colocar y el nombre del proyecto esto yo creo que sería lo mínimo 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 que yo daría cuando doy de alta una determinada máquina en AWS ¿no? porque esto es o sea porque luego está guay luego coges estos datos los cambias y das de alta una máquina donde tú quieras o sea que esto está perfecto ¿no? vale el fichero que tenemos aquí voy a reducir esto este versions es lo mismo ¿no? como tuve que actualizar los ejemplos de Terraform 0.12 a Terraform 0.13 crea este fichero no os asustéis simplemente lo que te dice es que esos tienen que existir esos proveedores y que la versión de Terraform tiene que ser superior a la 0.13 para que este ejemplo funcione hay algunos cambios mínimos pero si utilizáis algún plugin de estos de los de editor no vais a tener ningún problema a la hora de hacerlo vale entonces empezamos a definir las cosas ¿no? os lo repito lo de siempre copiáis el fichero tfbars.example y creáis vuestro fichero terraform.tfbars vale y este fichero terraform.tfbars es el que se va a usar para coger todas esas variables yo en mi caso pues es lo mismo yo aquí tengo pues lo único que he tenido que modificar en este caso es cuál es mi clave SSH y cuál es mi WPC por defecto donde quiero dar de alta las cosas y ya está eso es todo lo que he tenido que tocar de este fichero ¿vale? y luego entramos al fichero ¿vale? entonces claro el fichero al si parece más complejo pero ya veréis que luego es súper sencillo ¿vale? entonces lo que vamos a intentar hacer es dar de alta un servidor web ¿vale? dentro de AWS y que ese servidor web nos permita de alguna manera luego poder acceder a él vía web ¿no? para poder hacer lo que necesitemos ¿vale? entonces lo de siempre el proveedor AWS seleccionamos la región claro en este caso en vez de utilizar el nombre de la región estoy accediendo a la variable ¿correcto? entonces repito siempre muy buena práctica que todo aquello que sean variables meterlo en variables lo siguiente esto es exactamente igual que lo anterior que es la selección de la última versión de Ubuntu Server y ya está ¿vale? seguimos el Keeper nada que decir salvo por esto si os dais cuenta que es que nosotros lo que queremos hacer es que en el Keeper ¿vale? claro no siempre vamos a dar de alta nuestra clave a un solo nombre bueno podríamos darlo de alta una vez y luego reutilizarlo utilizando data ¿no? podría ser un ejemplo pero en nuestro caso está guay que para cada proyecto que nosotros vayamos a desplegar tenga su propia clave ¿vale? a nivel de seguridad sería lo ideal es decir que cada proyecto tuviese su propia clave entonces ¿cómo hacemos eso? es que cuando damos de alta dime una pregunta David aquí para cada proyecto su propia clave hay personas que lo hacen o sea en la práctica del día a día sí sí ok nosotros lo hacemos sí ok o sea nosotros cada despliegue nosotros hacemos lo desplegamos con una clave distinta ok entonces nos aseguramos o sea por temas de seguridad ok entonces tú te aseguras de que si alguien captura una clave una clave SSH solamente estaría comprometido ese proyecto no toda la infraestructura ok excelente sabes o sea que tú por ejemplo cuando das de alta o sea tú imagínate que tú y yo empezamos a empezamos a currar juntos ¿no? y tú tienes 80 proyectos dados dados de alta ¿vale? tendrías dos opciones o das de alta mi clave en ese proyecto concreto podría ser una opción ¿vale? o bien me das acceso a esa clave de ese proyecto ¿sabes a lo que me refiero? sí claro yo optaría por la opción A de darte colocar tu clave pública en ese proyecto pero sí pero bueno es más trabajo es más trabajo claro sería más sería más trabajo a ver yo en concreto creo que está bien que se despliegue una por proyecto si quieres hacer una por proyecto o por persona sería lo ideal ¿vale? pero pero que al menos a ver esto está puesto más por ejemplo para que veas que se pueden utilizar variables dentro de los nombres de las de los recursos que nosotros damos de alta pues sencillamente un paréntesis que no tiene nada que ver contra AWS es la pregunta se me acaba de ocurrir ¿verdad? pero sí eras tú eso es entonces está guay que todos aquellos recursos que tú desde alta vayan asignados al nombre del proyecto entonces si recordáis dentro de dentro de las variables habíamos definido un project name ¿no? sería un nombre del proyecto en sí entonces en este caso siempre está guay utilizar esta variable para que luego todos aquellos recursos que tienen que ver con ese proyecto pues estén asociados ¿no? entonces en este caso yo lo que le digo es que el propio Kine es decir el nombre de la clave que yo le tengo asociado va asociado a ese proyecto concreto entonces en este caso sería pues eso $, ya ves ¿no? var.projectName que es el nombre de la variable ¿sí? guión de deployerKey entonces esto está guay porque cuando lo vas a dar de alta ¿vale? cuando lo vas a dar de alta claro no se pega con otra clave que tuviese el mismo nombre ¿no? por decirlo de alguna manera entonces como das de alta una clave mínima por proyecto pues lo tienes definido ya entonces no te tienes por qué preocupar por eso ¿no? entonces en este caso puedes dar de alta todos los proyectos que quieras que nunca se van a pegar las claves de uno con otro ¿no? cuando lo des de alta ¿vale? luego lo de siempre pues eso el publicKey haciendo referencia a este caso a la variable ¿vale? como esto ya lo hemos explicado no nos tenemos por qué preocupar vale en este caso lo que queremos hacer aparte del security group ¿no? que lo vamos a definir ahora es que queremos asignarle un volumen ¿vale? en este caso vamos a asignarle un volumen con EBS EBS es el elastic block service ¿no? si no recuerdo mal storage elastic block storage block storage vale entonces lo que vamos a intentar hacer a efectos prácticos es dar de alta lo que es un como un volumen como un disco entonces es un volumen de bloques entonces es la diferencia con EFS es lo que vimos con Anthony la última vez es que EFS es como un servicio en EFS en remoto ¿no? donde tú no tienes por qué definir nada simplemente lo cuelgas lo usas y ya está ¿no? está guay porque no te tienes por qué preocupar de los tamaños ¿no? pero claro el problema que tiene esa aproximación ¿verdad Anthony? es que cuesta un dinero si bastante cuesta un dinero ¿no? entonces lo que podemos hacer para hacer eso es pues eso esto es como coger un disco de cabina entonces cogemos un disco de de cabina y le ponemos pues los datos típicos ¿no? le decimos la zona donde queremos que esté ese disco de cabina ¿vale? le decimos también cuál es el tamaño en gigas que yo quiero para ese disco en este caso le he puesto 4 le ponéis el tipo muy importante ¿vale? que le pongáis el tipo ya sabéis que GP3 es mucho más barato y es mucho más rápido y las IOPS son mucho mejores que GP2 si estáis viendo esto dentro de 7 años seguramente este GP7 vete tú a saber ¿vale? intentar aquí siempre poner pues la última versión que tengáis definido ¿vale? entonces si queremos que esté encriptado o no podemos llegar a definirlo y luego los tags que os definía también antes Anthony ¿no? una pequeña pregunta una pequeña pregunta en el ejemplo exterior vimos que tu máquina tenía un disco duro lógicamente ¿por qué tenemos que crear un nuevo volumen? nuevo volumen sí claro, la parte interesante de crear el volumen es de que luego ese volumen puedas por ejemplo si tú destruyes la máquina no se pierden los datos por ejemplo ¿no? ok sino que quedan colocados en algún sitio más seguro vamos a decir ¿no? ok pues imagínate que tú por ejemplo has recreado la máquina pues no pierdes todos los datos que tiene esa máquina ok solamente perderías los datos del sistema operativo pero no de los datos que tú tienes definidos entonces es muy importante que todo aquello que sea importante para poder gestionar que tú no estés gestionando dentro de los scripts estén colocados dentro de volúmenes y luego tienes la ventaja también de que los volúmenes puedes hacer snapshot es decir puedes hacer como una copia en caliente de los datos que tienes en ese momento por si la jodes a la hora de manejar una actualización o algo lo que sea ¿no? pues puedas volver al punto anterior donde estaba ese volumen y recuperar esos datos entonces esto tenéis que verlo como las típicas particiones de disco que tú normalmente haces dentro de tu sistema y dónde las colocas y cuánto tamaño necesitas pues es lo mismo desde la parte de infraestructura tú defines cuáles son los volúmenes que necesitas para tu sistema y a partir de ahí pues lo que vas a hacer es dar de alta todos los recursos que necesitas ok excelente en ese caso FS no tienes el problema de tener que seleccionar el tamaño de manera previa como aprendimos tenemos ¿cuánto? 8 peta 8 exabytes 8 exabytes igual es un tamaño como demasiado ¿no? si tú por ejemplo vas a dar de alta una vas a dar de alta por ejemplo un servidor web ¿sabes? pues 4 gigas puede estar bien aquí podrías colocar 30 y tendrías casi como lo que te ofrece un hosting ¿no? sí claro o sea que en ese caso tú aquí definirías cuál es el tamaño ¿no? vale a partir de aquí definiríamos los security group ¿no? pues al igual que necesitamos el que nos permita SSH necesitamos también el que nos permita HTTP porque nosotros lo que queríamos hacer es dar de alta un servidor web ¿no? entonces en este caso dentro de este servidor web lo que vamos a hacer es eso ¿no? exactamente lo mismo en este caso le vamos a hacer que por ejemplo también por simplicidad ¿eh? vamos a abrir solamente el puerto 80 podríamos abrir el puerto 80 y el puerto 443 perfectamente en otro security group ¿no? pero por lo demás es exactamente lo mismo que hicimos antes tema importante la EIP ¿vale? esto es la elastic IP esto es lo que nos va a permitir en un determinado momento es poder decirle que yo quiero asociarle una IP estática ¿vale? a esa máquina que yo quiero dar de alta ¿vale? esto ya lo estuvimos viendo en el anterior informe nube práctico donde las elastic IP eran por región ¿no? si no recuerdo mal si vale entonces tú das de alta eso entonces lo que vas a hacer luego es asociarlo a la instancia entonces lo voy a colocar después de la instancia para explicarlo después ¿vale? ok y aquí lo que vamos a definir es lo que nosotros queremos ejecutar dentro de la máquina cuando se cree ¿vale? esto es el user data ¿vale? user data va a ser un script que yo puedo llegar a ejecutar dentro de nuestra máquina que nos va a permitir en un determinado momento poder decidir que es lo que queremos que se instale se ejecute, se compile o se coloque ¿no? aquí podemos decirle pues instálame servidor web instálame docker instálame ansible ¿no? y que luego tengamos un playbook de ansible que se descargue y que se ejecute para hacer lo que necesitemos y tal ¿no? donde aquí teníamos una limitación si no recordamos mal de unos que eran 16k de tamaño sí, 16 kilobytes de tamaño vale vale da más o menos si no me equivoco son como calcula más o menos como unas 120 líneas de código normal por decirlo así vale en nuestro caso es este user data ¿vale? ¿qué va a hacer este user data? bueno pues hacer el montaje de volúmenes y cosas de ese estilo esto os lo enseño más tarde ¿vale? simplemente quedaos con el toque de que este user data esté lo que tú quieres llegar a ejecutar os lo enseño un poquito por encima pues simplemente para decir oye pues mira quiero hacer esto que es un script en nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es es instalar un servidor web y colocar una página web disponible veamos esto os lo explico más tarde porque como tira un volumen y lo que queremos hacer es montar el volumen pues os lo explico un poco más tarde ¿vale? a partir de aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? pues dar de alta a nuestro recurso ¿cómo vamos a dar de alta al recurso? pues exactamente igual aquí le especificamos por ejemplo cuál es el AMI ¿no? que es, queremos una Ubuntu Server 20.04 claro yo aquí le he colocado también la Aviability Zone es decir en qué zona queremos porque a lo mejor queremos que sean tres servidores por ejemplo ¿vale? pues como vimos en el anterior caso y que cada uno vaya a una zona bueno pues aquí es donde tú puedes definir en qué zona quieres que esté disponible ese servidor concreto ¿vale? luego el tipo de instancia otra vez ¿no? en este caso otra vez lo definimos con la variable yo aquí le he puesto t3.micro pero vosotros le ponéis lo que os apetezca le asignamos otra vez los Security Groups en este caso el Allow SSH y el Allow HTTP porque si no va a ser que vía web pues no vamos a poder entrar ¿vale? y luego aquí es donde le vamos a definir esto ¿no? el User Data ¿no? que es lo que os he definido antes que es el skip que tú quieres llegar a ejecutar cuando se lance la aplicación y si os dais cuenta utilizamos este template file ¿no? este template file User Data y le pongo un Rendered porque lo que tiene que hacer es renderizar el contenido de esta plantilla ¿vale? acto seguido lo que le digo también es otra vez ¿no? pues que utilice la clave que yo tengo definida con anterioridad y le meto el tag y otra vez muy importante dentro del tag meterle el nombre del proyecto al cual pertenece para luego que desde Course Explorer podamos filtrar ¿no? y decir pues eso cuáles son los recursos que están asociados ¿vale? hasta aquí yo creo que se entiende más o menos bien ¿no Anthony? sí perfecto vale lo siguiente la Elastic IP ¿vale? definimos una Elastic IP le pongo en este nombre EIP ¿vale? y claro yo le tengo que asociar a qué instancia quiero asociarla entonces claro yo lo que le digo aquí es que quiero asociar esta Elastic IP a este servidor web que he definido yo aquí ¿no? pues lo que nos va a permitir es que independientemente de las veces que reiniciemos la máquina o recreemos la máquina siempre va a disponer de la misma IP pública ¿no? una Elastic IP vale una pequeña acotación aquí no solo cuando nosotros reinicimos la máquina pasa muy es muy poco probable que pase pero pase puede ser que Amazon te reinicie la máquina ¿verdad? por X o Y cosa para eso por lo general recibes un email y te dicen en qué día la van a reiniciar ¿verdad? y en ese caso si no tienes una Elastic IP te cambiaría la IP que también después tendrías que ser un tendrías que ser un update de tu record DNS por eso se utiliza también una de las cosas porque utilizas una Elastic IP eso es y luego bueno pues eso lo metemos dentro de la VPC y en este caso lo que se le indica es pues eso otra vez ¿no? otro tab para asociarlo también al proyecto porque la Elastic IP también tiene coste ¿vale? y luego lo que le vamos a decir es que queremos asociar ese volumen que habíamos definido con anterioridad ¿vale? con AWS Volume Attachment ¿no? entonces lo que el volumen que yo había definido antes que era el AWS Volume de 4 GB que he definido con anterioridad quiero asociarlo a esta instancia aquí pone un debase name ni puto caso porque no le va a poner este nombre ¿vale? entonces es obligatorio y es requerido pero se lo pasa por el foro de los cojones luego veréis por qué ¿vale? y luego bueno pues en este caso tenemos unas cuantas salidas pues eso ¿cuál es la Elastic IP? ¿vale? ¿cuál es la IP de la instancia? ¿cuál es la Elastic IP? ¿cuál sería el comando SSH que tendríamos que utilizar para entrar? y otra vez ¿no? cogemos en este caso de la Elastic IP que hemos definido con anterioridad y cuál sería la dirección URL que teóricamente habíamos definido entonces vamos a explicar ahora el user data ¿vale? entonces en este caso en el user data tal como está definido lo que tenemos es yo este comando yo lo suelo poner más o menos de manera más habitual como para que me vaya comentando más o menos me haga como un log ¿no? lo que intento decir es el set-x para que me vaya comentando cada uno de los comandos ¿vale? y lo que hago es ejecutar esto ¿vale? esto lo que me va a hacer es que en el fichero barra barra log barra user data guión punto log va a loggear todo lo que haga este script que estamos haciendo aquí ¿vale? entonces esto está guay porque tenemos que ser conscientes que una cosa es que se lance la máquina y otra cosa es que se haya terminado de ejecutar este script que son dos cosas bien distintas ¿vale? entonces imaginaos que aquí por ejemplo vosotros ponéis que tiene que instalar sobre cientos millones de paquetes ¿vale? y que tiene que hacer no sé cuántas configuraciones y que luego se tiene que hacer bajarse el repositorio git y meterlo en un sitio y tal claro todo eso conlleva un tiempo ¿vale? entonces ese tiempo que viene ahí definido no se sabe cuándo va a terminar de ejecutarse ¿cómo puede saber cómo se está terminando de ejecutar? pues yo lo que hago normalmente es que hago un tail menos f del barra bar barra log user data log y voy viendo según se va ejecutando que es lo que me permite saber cómo va esa máquina a la hora de realizar ese despliegue y así sé pues si le falta mucho o le falta poco para que esté disponible o no esté disponible ¿vale? esto si nosotros estamos ejecutando Ansible pues podríamos ver las tareas de Ansible según se van ejecutando en ese caso ¿vale? ¿qué es lo que voy a hacer aquí? pues muy sencillo ¿no? a un apt de update e instalo un servidor de Nix os dais cuenta que esto podría ser cualquier guía que encontréis en cualquier sitio de ¿cómo se instala en Ubuntu 20.04? no sé qué pues dirías ¡ah! pues mira tienes que ejecutar estos comandos pues esto es lo que tú tendrías que meter aquí ¿no? entonces en este caso lo que va a hacer es meter Nix muy importante que siempre que ejecutamos scripts de manera desatendido tenemos que meterle aquellas opciones que no nos pidan que nosotros metamos nada por teclado ¿no? entonces cuando yo estoy haciendo este "-i", lo que le estoy diciendo es que no me pregunte si quiero instalar el Nix no, 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 es que quiero que se instale y que quiero que se ejecute ¿vale? vale, acto seguido está la creación del sistema de ficheros si os dais cuenta aquí aparece un barra de barra nvme1n1 ¿vale? este es el nombre del dispositivo por defecto que se crea cuando añades el volumen ¿vale? os dais cuenta que antes lo que os dije sí, 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 que se llama no sé qué una polla, claro en este caso si os dais cuenta que tendría que ponerle este nombre este barra d, barra sdh o lo que fuera ¿no? pero no lo hace yo creo que el cambio a gp3 creo que es lo que está cambiando todo esto ¿vale? sino que él automáticamente detecta que le tiene que meter ese nombre ¿vale? y a partir de aquí pues empieza a funcionar con lo que sea entonces en este caso creo o que el nombre que yo le pongo no es compatible entonces por lo tanto no lo usa y por lo tanto le coloca un nombre por defecto o algo así tiene que ser pero bueno, él lo que hace es que tiene un dispositivo que en este caso es nvme1n1 porque el 0n1 sería el disco principal entonces lo que hago es en este caso formatearlo con xfs ¿vale? lo que hago es crear el directorio donde quiero montar ese volumen y lo que hago es que lo monto entonces le digo que el dispositivo barra d, barra nvme1n1 lo quiero montar aquí y luego lo que hago con esta línea es asegurarme que si se reinicia la máquina eso sigue aplicado otra vez o sea que no tenemos ningún problema con ello ¿qué hago a partir de aquí? pues me cargo el contenido de html creo dentro del directorio de montaje el html y hago un enlace entonces si alguien hace referencia a barra barra 3w barra html que es el directorio por defecto donde en el caso de ubuntu se monta lo que es el nynx ¿no? para empezar a servir lo que serían las páginas web lo que hago es crear un fichero muy tonto de html y lo meto dentro de esa carpeta del barra barra 3w barra html y lo que hago es cambiarle los permisos ¿no? entonces le digo que el usuario de ese fichero es 3w data grupo 3w data y le cambio los permisos de a 755 a ver si os dais cuenta aquí podéis meter cualquier cosa prácticamente bueno pues continuamos entonces lo único que tendríamos que hacer aquí sería probar a ver si funciona todo de manera correcta entonces vamos a probar con el terraform init vale parece que está todo bien se ha descargado todo terraform plan y aquí lo que tendría que decirnos es todo lo que se supone que tiene que dar de alta que serían 7 elementos a dar de alta el volume attachment la security group allow de ssh el security group allow de http la public key ¿no? que queríamos desplegar esto sería pues por lo que parece es la máquina virtual el W instance la eip para tener acceso remoto si reiniciamos la máquina y por supuesto el volumen donde se supone que iría que iría a la web entonces tiene todo bastante buena pinta entonces sería terraform apply menos menos auto menos aprove a lo duro antoni y a ver qué es lo que hace bueno pasa te encanta hacerlo a lo duro sin sin que te pregunten bueno pero ya lo he consultado antes tampoco pasa nada bueno parece que el volumen lo acaba de crear 11 segundos en 12 segundos ha creado de la instancia vale a partir de aquí habrá creado la ip y ahora bueno pues está creando lo que es el attachment y a ver qué es lo que tarda no sé parece que de momento tiene bastante buena pinta y bueno pues aquí lo tenemos puesto vamos a intentar entrar perfecto copy pasteamos esto le decimos que aprobamos la pinta bueno pues hemos entrado antoni está entrando perfecto vale ahora lo que vamos a intentar hacer es el cat barra bar barra log barra user data bueno vamos a hacer un tile por si acaso el menos efe siempre tarda un poquito más bueno no ya 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 lo tiene hecho ya lo tiene hecho y funciona ahorita la web pues vamos a probar a ver si funciona bien a ver vamos a salirnos de aquí exit y lo que tendríamos que tener por aquí sería la dirección ip vale vamos a copiar la dirección a ver si funciona bien o no nos la traemos y esto parece que está funcionando o sea estamos teniendo todo lo que teníamos que esperar ahora tenemos que resolver el tema de los certificados verdad antoni claro pero para eso hay soluciones para eso podemos centrarnos en automáticos podemos centrarnos un episodio para eso porque es bastante el tema está bastante bastante tela que cortar depende cómo lo quieras hacer cosas lo hagas y todo esto eso es pero bueno parece que está funcionando y tal ahora hacer el paso contrario no que sería aquí abajo antes antes espera dale reinicia la máquina a ver si la ip es la misma a bueno de todas maneras no lo hemos visto desde desde c2 pues si refresco aquí tenemos una instancia con una elástica ip vale que esta sería la instancia que nosotros tenemos aquí colocado vale esto es bueno pues vamos a ver vale sería reiniciar la instancia y a ver qué es lo que hace en los pasos anteriores sin elástica ip no lo hicimos en los pasos anteriores lo que iban a recibir era una nueva ip verdad si eso tiene que regalar un poco de confianza y creer nuestro nuestra audiencia pero si la idea de la elástica ip es sencillamente que no pierdas la ip cada vez que reiniciar la máquina o incluso cada vez que pares la máquina hay que tomar en cuenta que si paras la máquina y sigues con elástica ip pues te verdad vas pagando pagas un par de centavos por día por la elastic que al final del mes son 55 euros verdad hay que tomarlo en cuenta pero es bastante práctico bueno esto de momento tiene bastante buena pinta vamos a mirar a ver si si refresca y esto sigue funcionando antony perfecto o sea que la elástica ip está funcionando y está todo funcionando de manera correcta excelente entonces vale pues entonces con esto terminaríamos la parte del segundo ejemplo vamos a dar de baja esto que no queremos pagar de más verdad no destroy auto apruebe y que lo vaya dando de baja tranquilamente vale si vale lo siguiente que tendríamos que hacer sería ir explicando la parte del del clúster no entonces lo que voy a hacer es ir arrancándolo vale entonces sería terra for minute comprobamos que está todo bien ahora lo explicaremos tranquilamente si terra for plan lo arrancamos primero porque tarda bastante tarda bastante minutos sí tarda tarda bastante la verdad vale aquí lo que tendría que hacer sería dar de alta os dais cuenta no 54 elementos son los que tiene que dar de alta son un montón no los vamos a detallar ahora pero si le vamos a ir pidiendo que nos lo vaya dando de alta vale entonces apply menos menos auto guión apruebe le damos cera y esto pues bueno pues va a ir marchando sin ningún tipo de problema ya está y aquí ya está dando de alta las cosas bueno mientras tanto vamos a ir dando la explicación de qué es lo que tenemos hecho y qué es lo que necesitamos hacer vale entonces en este caso lo que vamos a intentar hacer es dar de alta un servicio eks es decir el as de kubernetes system no un servicio que es el servicio de amazon que dispone para poder dar de alta clústeres de kubernetes no entonces cuál es la idea principal bueno para poder evitarnos gran parte de los problemas que podemos tener a la hora de dar de alta estas máquinas vamos a intentar utilizar módulos vale los módulos dentro de terraform son como facilidades que nos ofrecen para poder interactuar contra determinados proveedores o recursos de proveedores que sean de un uso complejo es decir que no sean sencillos de dar de alta pues como lo que hemos estado dando hasta ahora no pues a volúmenes a touchmen instancias no temas de ese estilo pero claro si nos tenemos ya que empezar a meter a crear determinado tipo de pues eso de máquinas dentro de una vpc por poner un ejemplo pues es bastante más complicado a la hora de hacerlo entonces casi es mejor liarnos la manta un poquito a la cabeza con las vpcs vale y utilizar un módulo para empezar que está bien entonces en vez de hacerlo de la manera tan compleja como lo hicimos la última vez con anthony que estuvimos haciéndolo pues de 0 a 100 no vamos a intentar basarnos en alguna en algún módulo de vpc para poder crearlo no entonces en el caso de la vpc voy a entrar primero a este ficherito vpc.tf y vamos a empezar no pues la idea de este de esta vpc como veis es bueno va a intentar gestionar un recurso que es una random screen que vamos a intentar colocar al final de una variable que vamos a llamar cluster name vale que es la variable que vamos a utilizar para nombrar al al cluster no dentro de nuestra dentro de nuestro sistema vamos a tener acceso por supuesto también a las zonas que están disponibles dentro de la región que hemos que hemos escogido y a partir de aquí vamos a intentar dar de alta una vpc si os dais cuenta lo que vamos a hacer a partir de aquí es utilizar un módulo de aws para terraform en este caso el módulo de aws para la vpc si buscamos esto directamente por internet lo que nos vamos a encontrar vale es como veis aquí un registry punto terraform punto io de aws la versión latest y lo que nos encontramos es el módulo de terraform para crear vpcs recursos vpcs dentro de aws no más vemos que está ticado o sea que está este módulo está verificado vale o sea que de que es un partner oficial de hasicor entendemos que es la propia w s quien quien lo refiere no y a partir de aquí nosotros lo que vamos a poder gestionar es esto no las vpc las subnes las rutas las tablas de las rutas el internet gateway es decir vamos a poder dar de alta prácticamente todo lo que nosotros necesitamos para gestionar una vpc en sí no nos vamos a ver con el ejemplo a ver qué es lo que hace no bueno lo primero es que aparte de definir el source es decir la fuente es decir esta vez el módulo que nosotros queremos usar tenerlo descargado lo vamos a descargar de internet vamos a indicar cuál es la versión que nosotros queremos utilizar de este vpc también vamos a colocarle un nombre a esta vpc que como veis lo estamos definiendo a través de una variable luego vamos a definir un rango de direcciones no en este caso vamos a hacer una clase a no 10.0.0.0.0 barra 16 luego vamos a decirle en qué zona se supone que tendría que estar disponibles que son las que hemos recogido antes la w s bailability zones no que habíamos definido con anterioridad para definir cuáles son vamos a definir en este caso tres subredes privadas y tres subredes públicas vale las redes privadas serán la 1 2 3 y las redes públicas serán las 4 5 y 6 vamos a habilitar el 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 gateway de NAT el single de NAT y el tema de los dns hostname de los nombres de máquinas a partir de aquí le vamos a colocar en los tags el cluster name que hemos generado con anterioridad vale y también se los vamos a colocar a las a las a las subnet públicas y a las subnet privadas pues de esta manera lo hacemos de una manera relativamente sencilla y sin mucha y sin mucha complicación es decir esto en comparación a lo que nosotros hacíamos con anterioridad la verdad es que está bastante bien que qué piensas antoni y claro es excelente el módulo el módulo es como digamos que el punto de partida para que entres en todo el mundo de terraform con aws verdad y este ya te facilita mucho las cosas yo particularmente no los utilizo porque digamos que tengo cosas especiales que debo controlar en la infraestructura verdad y necesito un poco más de libertad pero si no es tan importante para proyectos privados o si para proyectos pequeños verdad los módulos son excelentes te ahorras una cantidad enorme de trabajo simplemente porque tienes prácticamente toda la lógica creada y hecho claro en este caso como lo estamos haciendo para la gente que está empezando si es una manera también de ir segmentando redes y no meterlas todos dentro de default no es una manera de hacer temas de ese estilo no luego también evidentemente vamos a meter una serie de security groups vale este caso vamos a meter un security una wss security group denominado worker group management 1 y worker group management 2 donde de momento pues solamente vamos a meter el puerto 22 de entrada en ambas redes a la hora de poder manejarlo y luego a partir de aquí pues eso vamos a poder meter que pues eso de que todos los workers se supone que deberían de poder ser accesibles desde todas estas IPs que tenemos definidas desde el puerto número 22 aquí evidentemente tendríamos que meter todos los security group que nosotros necesitáramos para el acceso dentro de nuestra red así bloqueando aquellas 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 redes que no necesitamos o aquellos accesos que nosotros necesitamos de momento solamente estamos abriendo el puerto 22 lo suyo sería abrir el puerto 80 443 y todo aquel extra que nosotros necesitáramos para poder gestionar a partir de aquí evidentemente lo que nosotros queremos extraer es un determinado conjunto de salidas pues que son los los datos típicos no el endpoint del clúster es decir la url de acceso vale el security group para el cual se supone que se le tiene asignado el fichero kubeconfig no que se supone que nosotros necesitaríamos para poder luego acceder a lo que es el clúster en sí vale algunas autenticaciones la región en la que nosotros lo tenemos definido y el nombre del clúster que nosotros le tenemos puesto aquí la parte importante sería este kubeconfig que nosotros necesitaríamos para luego poder acceder a ese clúster y disponer de las credenciales adecuadas para metérselo a nuestro a nuestro kubectl no y luego ya a partir pasaríamos al main tf que sería el principal donde aquí vamos a definir ya veréis que es muy poquita cosa la que tenemos que definir entonces bueno como siempre vamos a definir el nombre del proyecto de la región que sería en este caso como como variables no que podemos definir vamos a utilizar evidentemente el provider de aws y fijaos lo poquito que tenemos que dar de alta vale en este caso vamos a dar de alta si os dais cuenta otra vez no un módulo que sería el terraform aws módulo sks aws que si vamos aquí y lo buscamos nos vamos a encontrar exactamente con lo mismo no con el módulo de terraform para poder crear Kubernetes elastic no en el caso de en el caso de aws y para asociarle determinadas instancias no entonces bueno pues está bastante bien porque se haría bastante rápido no nos tendríamos por qué preocupar por eso evidentemente le vamos a dar de alta con un nombre os dais cuenta que sería el nombre de proyecto guión y el nombre de clúster que le hemos dado con anterioridad aquí estaríamos utilizando las redes privadas no que nosotros quisiéramos asignarle en un determinado momento también le podríamos asignar cuál es la versión del clúster que nosotros queremos de utilizar de Kubernetes aquí podríamos dar de alta los tags que nosotros necesitáramos en este caso estaría metiendo el nombre del proyecto para que luego pudiéramos buscarlo en course explorer en la vpc como la hemos creado anterioridad con el módulo pues sería módulo de vpc punto vpc guión bajo id y aquí ya podríamos empezar a definir nuestros worker group no estos worker group evidentemente yo he definido dos pero bueno podríamos decidir los que nosotros quisiéramos en cualquier momento entonces en este caso he definido un nombre con un worker group donde solamente necesitaríamos un objeto en este caso luego por otro lado aquí le estoy definiendo que sería un t3 small vale y aquí le estaría asignando bueno pues los security group que yo necesitara para para su utilización a partir de ese momento podría delegar otro worker group por otro número distinto de elementos no y de otro tipo de máquinas y podríamos definir datos worker group como nosotros necesitáramos he tenido que incluir esto este worker group de for root voluntad porque si si nos hemos dado cuenta de que por lo que sea en el módulo de en el módulo de aws parecía que aquí estaría configurado teóricamente con gpt3 pero fallaba nos daba un fallo y no nos dejaba utilizar gpt3 a la hora de manejar esta información entonces esto sería como una manera de forzar a que esta instalación que nosotros tenemos hecha pues eso nos arrancará esta información con los volúmenes en gpt2 por defecto no es lo ideal ya que parece que bueno pues que tendríamos que hacer gestiones de otra manera y tal a partir de aquí bueno pues cogeríamos los datos del clúster y tal y luego ya pues a través del provider de kubernetes pues podríamos empezar a manejar ya aquellas cuestiones que nosotros necesitáramos dentro de ese clúster no entonces los datos típicos para manejar el clúster de kubernetes sería el endpoint luego por otro lado necesitaríamos el acceso al certificado el toque de acceso y bueno si queremos cargar el fichero de configuración y sobre qué versión de kubernetes queremos lanzarlo y a partir de aquí ya podríamos hacer cualquier cosa que nosotros necesitáramos dentro del clúster de kubernetes ya que con este proveedor de kubernetes pues podríamos interactuar contra cualquier tipo de recurso que tuviésemos definido dentro de dentro de ese dentro de ese clúster de kubernetes exactamente a partir de aquí a partir de aquí por ejemplo vamos a enseñar el código otra vez para que le echemos un vistacillo rápido vale porque me da cuenta que no hemos cambiado de escena entonces os comento un poquito por encima vale sería el tema de los recursos los tendríais disponibles aquí de las zonas la string y la definición del cluster name por otro lado tendríamos el módulo definido donde definimos todas las cuestiones correspondientes a la vpc vale por otro lado tendríamos los security group vale donde aquí definiríamos todas las posibles entradas o salidas que nosotros necesitáramos dentro de ese clúster de kubernetes por el otro lado tendríamos las salidas que hemos mencionado con anterioridad tanto el endpoint el security group el cube config no y todo aquello que nosotros necesitemos luego evidentemente dentro del main necesitaríamos las variables que hemos definido con anterioridad y el provider de wss más el módulo de ks para la versión 1.18 del clúster en sí definiendo todo lo que hemos visto no incluida la vpc incluido los worker group y el fallo que habíamos dicho del gp del gp2 a partir de aquí bueno pues el acceso a lo que sería el cluster en sí el identificativo a la hora de autenticarnos y luego por el otro lado pues lo que sería ya el acceso al provider pues de kubernetes ya para poder interactuar con lo que nosotros necesitáramos si perdona anthony que te había cortado no hay problema a partir de aquí se pueden instalar cosas que se crean necesarias para un clúster verdad por ejemplo el ser el ser manager para los certificados de let's encrypt verdad o tal vez lo los workers para el monitoring de comprometeos o con grafana bueno y grafana y o cosas de log o sea cosas que nosotros definamos como componentes estándares de nuestro clúster o de nuestra instalación y ahí se mete todo a partir del provider kubernetes eso es y luego ya pues nosotros a partir de aquí pues mira ya tenemos aquí en nuestra pantalla lo que serían los los datos de las respuesta no pues aquí tendríamos todos los datos que hemos dicho nos ofrece el endpoint no que sería el que nos ofrece directamente amazon no nos ofrece ya directamente uno ya creado no se habría creado este este terrafore ks ha metido nos define el security group principal aquí tendríamos todos los datos de autenticación que hemos definido con anterioridad luego ya tendríamos el cube config no si donde veis el api versión con toda la configuración es aquí con toda la configuración del clúster el certificado os lo podemos enseñar porque lo vamos a borrar inmediatamente no exactamente luego ya a partir de aquí todos los contextos el usuario con todos los datos del usuario con lo que tenemos definido y luego la región donde lo hemos definido no pues a partir de aquí si nosotros ahora fuésemos al servicio de eks no vale lo que nos deberíamos de llegar a encontrar es dentro de los propios clusters ese cluster que tenemos aquí definido donde veis que está puesto con la versión 1.18 1.18 que es lo que nosotros le hemos indicado aquí evidentemente ha dado de alta los dos nodos no dentro del cluster con los worker group que nosotros tuviésemos definidos en este caso uno con t3 medium y otro con t3 small vale como veis dados de alta a partir de esos dos minutos y evidentemente bueno pues estos nodos estarían en funcionamiento vale con esta versión de docker que estáis viendo aquí porque todavía 6 1.18 se sigue instalando docker verdad y bueno pues con las capacidades que tiene usas dos cpu esos 4 gigas de memoria y bueno pues con todas las variables típicas de si tenemos presión de memoria si tenemos presión de discos y tenemos presión de identificativos y la máquina está ready o no y todo este tipo de cosas bastante fácil no si es demasiado fácil una acotación verdad porque lo hemos dicho en episodios anteriores que un cluster necesita tres nodos y que en este caso creaste un número par es sencillo porque con con amazon eks verdad no tienes no tienes que tener los nodos master es decir el nodo master está en una máquina de amazon que no se ve y por eso puede subir números pares o crear números pares de nodos por ejemplo un clase un clúster de 2 4 6 u 8 y otra cosa también que hay que tenerlos los worker groups no son propios clúster o un clúster en sí son forman parte del clúster pero están divididos en subgrupos por llamarlos y un subcluster si vamos a presentarlo aquí para que lo vean pues cuando nosotros lo damos de alta y definimos estos worker group todos estos worker group estarían dados de alta dentro del mismo clúster no exactamente en muchos se preguntarán para qué necesito un work worker group distintos imaginemos que tenemos una aplicación verdad donde tienes un frontend que tal vez no necesite muchos recursos verdad porque es una app y pequeña o algo sencillo verdad y este ahí solamente tienes un worker group con máquinas pequeñas donde los recursos alcanzan pero luego tienes una aplicación en el backend tal vez como unos sockets web sockets verdad que necesita muchos recursos y ahí a crearías un worker group con los más recursos verdad de una máquina distinta porque no se pueden mezclar distintos tipos de máquinas en un worker group yo evidentemente lo que voy a hacer ahora como un campeón va a ser destruirlo destruir no que tardará lo que tenga que tardar y bueno simplemente nos gustaría que nos dijerais qué es lo siguiente que os gustaría llegar a ver en el canal para que podamos traeros ejemplos yo de hecho estoy empezando a juguetear con linode porque creo que es un proveedor que es bastante interesante que está apoyando bastante lo que es el software libre y el uso de y el uso de linux pues yo es lo siguiente que me gustaría traeros no antoni tú tienes pensado que es lo siguiente que podríamos hacer si déjame buscarlo una oyente nos escribió en el maldito webmaster verdad nos dio una idea si me dan un segundito lo busco rápido aquí lo tienes este quiere hablar un poco sobre terraform lo estoy leyendo verdad y lo de las pipelines este también tocar long one y es yo yo personalmente tengo un proyecto con istio verdad donde estoy desplegando y si voy a despegar desplegar esto por primera vez en producción verdad hasta ahora solamente ha sido en en test y todo esto verdad eso lo podemos traer la parte de long one cómo desplegarlo que con rancher es súper fácil verdad si a mí lo que se me ocurre es si parece es como tenemos que hacer una instalación de sea yo creo que ya que somos del team rancher vale yo creo que lo suyo sería hacer una instalación con con rke no de tres máquinas instalamos un gestor de rancher importamos el módulo de rancher y a partir de ahí podemos empezar a explicar mucho mejor yo creo lo que sería la parte correspondiente a lo que es la gestión del del clúster en sí ya con rancher puesto yo yo tiraría más por ahí pero que si no estaríamos contando cosas muy avanzadas porque de momento no hemos visto ni la consola de de kubernetes ni nada yo creo que puede ser un buen pie hacer eso si te parece bien hacemos una instalación de lo que sería rancher rancher en un docker por no comernos mucho el tarro decimos cómo va a hacer el backup y todo eso y la recuperación del del clúster de rancher el siguiente sería la instalación de un clúster con el rke vale y lo siguiente ya porque ese clúster que tenemos de recae importarlo dentro de rancher vale y luego ya podríamos dar la instalación de istio para todo el tema de la gestión de las peticiones podemos dar lo mejor podemos dar el tema de monitorización hay to guapo comprometidos y grafana podemos dar la parte de gestión de logs con con fluente y tal o sea que tenemos bastante material o sea yo yo tiraría por ahí porque yo creo que es la parte más interesante porque hay muchas veces que nos basamos en que es eso la gente sabe cómo se instala y cómo se configura y tal pero yo creo que es importante que sepan también cómo cómo hacerlo de base yo creo que contenido en castellano de rancher no hay mucho la verdad no y yo creo que puede ser interesante si os si os gustaría que hiciésemos esta serie si os apetece que hagamos esta serie ponernoslo en los comentarios o bien en ya sabéis no entre pública web punto es o bien en el canal de youtube de cursos de desarrollo donde ya sabéis que nos que nos que nos podéis encontrar os recuerdo de todas maneras de que nuestra página web os la os la pongo por aquí republica web punto es vale donde ya sabéis que aquí es donde solemos publicar todos los podcasts y la mayor parte de los vídeos que solemos tener también aparecen publicados aquí sabéis de todas maneras que no están y están bien disponibles en todos los podcatcher estamos en ivos están en amos en la pezca en spotify en pocket cash y nosotros tenemos nuestro propio rss donde muchos de los bonus suelen estar disponibles sólo en nuestro rss o sea que os recomendamos gratamente que que os registréis a través del botón rss de nuestra web y ya sabéis quiénes somos estamos disponibles en el grupo de telegram del martino webmaster por si os apetece participar en esta comunidad también sabéis de que somos en este proyecto de momento somos cuatro personas que somos javier archeni para todo aquello que tenga que ver con wordpress y contenidos en internet un freelance cojonudo hace unos proyectos que flipas también tenemos a andros fenoyosa que es de programador web valencia puntocom si queréis contactar con él para temas de formación lo podéis hacer en y de crea punto es y si queréis encargarle unas apps cojonudas la lo tenéis en el saps punto estudio luego a ti antoni donde donde te podemos encontrar me encuentran en si si solution punto y o y en mi twitter def rayabajo a g o a geo perfecto siempre lo mismo verdad bueno ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo con punto com donde tengo un modelo de negocio muy interesante para todos aquellos que queráis crear contenidos para internet para que tengamos un reparto justo de los ingresos y de los beneficios y que si queréis contratarme para temas de formación también tenéis ahí en cursos de desarrollo punto com barra contacto podéis contactar conmigo allí para que si necesitáis cositas de temas de formación ya sabéis que me tenéis menos por aquí y que nada muchas gracias por por escucharnos y nos vemos en el siguiente chao gracias hasta luego y y y y y y